Hola, soy Sergio Hernández y estos son los Clicks Tecnológicos. En la séptima posición encontramos a Salesforce que usará la nube de Amazon. La multinacional estadounidense de gestión de la relación con los clientes, Salesforce, anunció un acuerdo para integrar el Centro de Atención a Consumidores en la nube de Amazon en sus servicios, ahondando así más la relación entre ambas empresas. La sexta noticia es protagonizada por la NASA y la prueba de un robot en la Antártida. La agencia espacial estadounidense probará en la Antártida un robot que se desplaza bajo el hielo con miras a usarlo en una misión para buscar vida extraterrestre en una luna de Júpiter en 2025. En el quinto lugar encontramos a Donald Trump, quien sopeza a eximir a Apple de aranceles. El presidente estadounidense se está planteando eximir los productos de Apple de los aranceles a las importaciones de China y se mostró pesimista sobre las negociaciones comerciales con el gigante asiático al considerar que este no está dando la talla en las conversaciones. La cuarta posición es para las tarjetas SIM y las redes sociales que están en la mira de los hackers. Los fraudes mediante la clonación de tarjetas SIM de los teléfonos móviles y el uso de redes sociales para la propagación de fake news y manipulación de información serán dos de los principales objetivos de los cibercriminales en Latinoamérica para 2020, según el informe regional divulgado por el gigante ruso de ciberseguridad Kaspersky. El tercer lugar le ocupa Google, premiando investigadores en Latinoamérica. Un total de 25 proyectos de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Perú, con investigaciones sobre temas como el cáncer de piel, el combate de plagas y la detección de nódulos pulmonares, se adjudicaron los premios de investigación de Google para América Latina. El segundo lugar es para Samsung y el lanzamiento de otro móvil plegable. La multinacional coreana anunció la llegada del Galaxy W20, que incluye tecnología 5G y que se comercializará desde diciembre en China. Estados Unidos ocupa la primera posición de noticias en la semana, con la prórroga de 90 días que le dio a Huawei. El gobierno estadounidense anunció una nueva extensión del plazo que permite a Huawei hacer negocios con empresas de ese país, otros 90 días hasta febrero de 2020. Estos fueron los clics tecnológicos, nos vemos la semana que viene.